Esta vez la ausencia de los médicos y especialistas que trataron a Gloria Catachuira durante su rehabilitación, suspendieron la cuarta audiencia que sigue el proceso contra Máximo Charcalupaca. Solo uno de los cuatro médicos citados en esta ocasión se apersonaron a esta sala judicial. Son tres doctores que nos han aceptado a nosotros. Hemos ido a sus cocinas, a sus... donde trabajan ellos y nuestro cuidado no viene. Hace más de dos años, Gloria Catachuira, quien vendía pan en la esquina de su casa, fue víctima de la imprudencia de este señor. Él, en completo estado de ebriedad, retrocedió su vehículo y la arrolló, dejándola postrada en una silla de ruedas hasta la actualidad. Los médicos que debían atestiguar el actual estado de Catachuira no llegaron a la audiencia. Según el esposo de la señora, ellos ya no desean venir porque el proceso que se sigue contra este señor se ha alargado demasiado, haciendo que pierdan tiempo a cada audiencia programada. Sí, en primera audiencia que no se ha llevado, han venido. Han venido por el psicólogo y el doctor lejista. Han venido, estábamos hablando. Como no se presentaron, por lo que estábamos hablando, y por eso no se ha llevado esa audiencia. Esta situación hizo que el juez determinara una nueva audiencia para el próximo lunes 7 de mayo, fecha en que las dos partes deberán asistir nuevamente, para escuchar el dictamen de sentencia contra Máximo Charcalupaca. En tanto, Gloria Catachura, quien sufre de constantes dolores producto del accidente, deberá esperar hasta esa fecha para escuchar una respuesta que favorezca su recuperación. Tengo cuatro operaciones, tengo, y ahora sí cuatro veces en los gastos. El SOAT no cubre mi medicamento, lo que yo gasto. El SOAT no cubre mi comida, los calcios. El SOAT no cubre los calcios, lo que yo como, lo que me atienden mis hijos. El SOAT va a cobrir eso. Eso no puede. Tiene esos límites, está hacia rabia el SOAT. Luego de suspenderse la audiencia, Máximo Charcalupaca salió presuroso de las instalaciones del Poder Judicial, quien conjuntamente con su esposa no quisieron revelar detalle alguno de la situación del chofer como principal acusado. ¿Pero admite que le ha atropellado? ¿Pero admite, señora? ¿Quién justo más a una? 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 ¿Pero que se defienda el caballero? ¡Que se defienda el señor! ¡Que hay algo! ¡Es una señora herida! Señora. Lo que más indigna a la familia de Catachura es que el acusado siga manteniendo una vida tranquila, a pesar que la señora se encuentra en una situación delicada. El fiscal Feliciano Lalopú, quien sigue el caso desde sus inicios, indicó que el acusado puede mantener esta vida porque hasta el momento no hay una sentencia que diga lo contrario. En tanto no hay una sentencia que lo inhabilite, desde luego, el Ministerio Público no tiene facultades para inhabilitar a una persona, es el juez el que lo inhabilite. Por lo pronto, el responsable de este accidente no se ha hecho cargo de los gastos del tratamiento de Catachura, quien tuvo que paralizar su rehabilitación por la falta de dinero. Además, su hija, quien apoya en el trabajo que dejó de realizar su madre, manifiesta que ya no puede sostener la situación, pues también estudia. Ella pide una pena más severa. Y yo le pido al fiscal que le exijo que sea seis años de cárcel, no cuatro años, porque es pena mínima, y además a mi mamá ya la daña para toda su vida. Por lo pronto, Catachura, quien tiene que subir hasta el segundo piso del Poder Judicial a cada audiencia reprogramada, pide a las autoridades se fijen en su caso y hagan que la justicia se cumpla de manera efectiva. Los familiares de esta humilde madre exigen una pena máxima de seis años para Charca, quien hasta el momento continúa impune.